Le informamos que el ahora presidencial del Partido Liberal, Jorge Calix, aseguró que el Partido Libre ha dejado de ser la primera fuerza en el Congreso Nacional y que no convocan a sesiones por falta de votos. El Partido Liberal primero para luego unir a la familia hondureña y ganar las próximas elecciones, armar una gran coalición de todos los hondureños que estamos en contra de lo que hace este gobierno y unirlos en una sola fuerza, ir juntos a elecciones y derrotarlos en las urnas. De manera que habrá por supuesto un tiempo para presentar nuestros planes de gobierno, para construirlo, para escuchar a las comunidades, porque los planes de gobierno usted los puede bajar de Google, pero eso no funciona. No se puede hacer un plan de gobierno en una oficina aquí en Tegucigalpa. Hay que ir, hay que ir a todas las comunidades porque las realidades, las necesidades son distintas. Entonces, aunque sea el mismo tema, es distinto. Vaya, por ejemplo, seguridad. Inseguridad hay en todas partes. Todos queremos que ese tema se corrija. Pero el problema de inseguridad en Tegucigalpa es uno, el problema de inseguridad en Llamaranguila es otro. Y por ende, las soluciones, las medidas a tomar son diferentes. Ahorita vamos a una elección interna, donde cada quien armará un movimiento. Una vez que el partido escoja a sus candidatos, toca armar una coalición que ya no es entre los mismos, porque ya salimos hechos uno solo, sino que es entre el partido liberal y otras fuerzas políticas. Bueno, hay que decir con claridad que evidentemente la correlación de fuerzas en el Congreso ha cambiado. El libre pasó de ser primera fuerza a dejar de serlo. Ya no es la primera fuerza política en el Congreso. Y lo que podemos ver aquí es que ellos ya no convocan precisamente por eso, porque cuentan con menos de 50 diputados, que es lo que tenían en un inicio. Entonces, apenas tienen 40, más los que ellos controlan, más Luis Redondo, un par ahí que controlan del PSH, otro par que controlan del PAC, de la democracia cristiana. Entonces, no tienen los votos ni siquiera para abrir las sesiones. Entonces, cualquier votación que sometan la van a perder, a menos que sea algo que interese al país, en donde estoy seguro todos vamos a apoyar, porque las cosas, una oposición fuerte, fuerte, oposición a las cosas. Es que uno no puede oponerse a las cosas porque soy oposición. Es decir, si hay un préstamo para hacer ese bulevar, suponiendo que eso fuera de tierra, ¿quién se va a oponer a eso?